Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televisión, para Honduras y el Mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy debe ser un día muy especial. Debemos convertir este día en muy especial. Porque si al final del programa hemos logrado reflexionar, el día no solo será especial, sino que nuestra vida a futuro se convertirá en más saludable. ¿Por qué? ¿Por qué comienzo diciendo esto? Porque hoy es el Día Internacional del Corazón. Hoy es el Día Internacional del Corazón. De los problemas cardiovasculares mueren aproximadamente 19 millones de personas. Y miren qué cosas. No sé por qué razones hoy los médicos invitados nos lo van a explicar. La COVID ha traído más problemas. La COVID-19, a las personas que lo padecen, según los estudios, les complica más el corazón. Y hay proyecciones. Estaba leyendo hace algunos minutos que para dentro de una década podrían haber en el mundo 30 personas, 30 millones de personas que mueren por problemas del corazón. El tema, como verán, no es político. A menos que lo convirtamos en una política pública saludable prevenir los problemas del corazón. Con el ejercicio, con la buena alimentación. Porque la buena alimentación, yo les quiero decir, no es exclusiva de las personas que más ingresos tienen. Hay que quitarse eso de la cabeza. Que quienes mejor comen son los que tienen más ingresos. Eso es falso. Uno con los ingresos medios. Yo sé que en Honduras hay mucha pobreza general. Y a partir de la pandemia, la pobreza extrema se ha agudizado. Pero solo es criar hábitos de cosechar verduras, hortalizas en nuestras viviendas. La mayor parte de nuestras viviendas en la ruralidad de Honduras tienen al menos una manzana, una cantidad de patio enorme, de puro monte, puro monte. Es bien difícil ver una patastera que es fácil sembrarla. Es bien difícil ver cultivados rábanos, tomates. Es cierto que si no se cuidan, las plagas lo consumen. Pero es que yo recuerdo la extensión en los años 60 y 70, cuando nuestras instituciones con su gente iban a los pueblos a enseñarnos cómo crear el ganado, cómo sembrar, cómo mejorar los productos que sembrábamos. Y eso se ha perdido, como se ha perdido el interés en tener nuestra huerta en la casa. Todos queremos vivir en la ciudad. Yo recuerdo antes, yo crecí en toda una primaria con arriates en mi escuela, sembrando de todo, sembrando de todo. Era una escuela amplia, pero en esos tiempos, en frente de cada aula, había un arriate con diferentes cultivos. Y atrás, que había un solar enorme, también una huerta variada. Todo eso se ha perdido. Son raras las escuelas que en estos tiempos cultivan esa mentalidad en sus alumnos. Estoy hablando de aprender a alimentarnos y alimentarnos no en riqueza material. No asociar que para comer bien hay que ser rico. Eso es falso. Hay veces que los ricos son los que peor comen, porque en su abundancia de dinero comen de todo. Tampoco es, les digo, es como una norma. Hay ricos que cuidan bien su salud y comen bien. Pero para que nos quitemos esos prejuicios de la cabeza. Pues bien, hoy seguramente nuestros médicos panelistas hablarán de alimentación, buena alimentación, ejercicio para prevenir, complicarnos del corazón. Porque en este momento los problemas del corazón en Honduras matan más gente que el propio cáncer. Algunas veces creo que le tememos más los hondureños al cáncer que al corazón. Y resulta que según las estadísticas no es el cáncer que nos mata más, sino que los problemas cardiovasculares. Por eso les digo, hoy puede marcar la diferencia que usted viva 10, 15 años más. Porque estos programas ayudan a sensibilizar. No solo es que acumulamos conocimiento científico, sino que nos sensibilizamos. Y ese binomio conocimiento y sensibilidad hoy puede permitirnos que hoy, que hoy, hoy es martes 28 de septiembre, 29 de septiembre, perdón. 29 de septiembre. Hoy puede ser como el nacimiento de nuevo de muchos hondureños para vivir 15, 20, 25 años más. Se los digo con todo el corazón, se los digo con todo el corazón. Yo siempre me pongo de ejemplo de lo que creo, debo hacer y no hago, pero que siempre lo mantengo pendiente. Subir de peso, descuidarse, no hacer ejercicio, comer, comer solo grasas. Nos van limitando la vida, nos van reduciendo la vida, los años de vida. Disciplinémonos y ya verán ustedes los médicos que les voy a presentar el nivel de información, de gráficas que traen para que este 29 de septiembre, 29 de septiembre, yo estoy metido en todo. ¿Cuántos días trae este mes? ¿Cuántos días trae este mes trae este mes trae este mes trae este mes? ¿Cuántos días trae este mes 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 delegado por sus méritos como periodista deportivo para que sea el vocero de nuestra selección juvenil de fútbol que va a ir a una eliminatoria a Guatemala porque de ahí saldrán los clasificados al mundial de fútbol que se iba a desarrollar en un país asiático si mal no recuerdo y llegamos a ese premundial de Guatemala con un montón de jugadores pasados de edad era una sub 21 y llegamos con jugadores de 23 y 24 años que sólo el grupo de dirigentes nuestros conocía y resulta que cuando nos vamos a inscribir porque ya existía ya existía el rumor de que Honduras iba con gente pasada de edad cuando vamos a inscribirnos a la CONCACAF que tiene su sede en Guatemala iba don Rodolfo Zelaya padre Sergio Amaya imagínense y yo empiezan a preguntar los ejecutivos de CONCACAF por la edad y viene uno de los delegados de Honduras y dijo por ejemplo este cumpleaños el 31 de septiembre dice nunca en la vida existido 31 de septiembre ahí nos agarraron en la mentira y en otras ganamos el campeonato en Guatemala pero nos eliminaron por haber ido con jugadores pasados de edad y por eso la fecha 29 30 31 de septiembre se vuelve un trauma para mí porque fue la gran mentira del fútbol hondureño jugadores que habían nacido el 31 de septiembre y nunca septiembre ha traído 31 días bueno el tema sigue siendo el corazón no no lo deportivo hoy es el día internacional del corazón y yo les pido por favor yo les pido por favor que sigan minuto a minuto el programa porque para muchos va a representar un cambio de vida y recuerden algo que la COVID-19 ya no lo van a decir los médicos porque ha venido a complicar las enfermedades del corazón así es que dejo a el andino con el titular del programa y luego iremos a la pausa comercial vendría a presentar a los invitados e iniciar con la temática de este martes 29 de septiembre gracias licenciado muy buenos días muy buenos días también a nuestros televidentes de inmediato le damos a conocer el tema de este martes para que participe con nosotros en el día mundial del corazón reflexionemos la COVID-19 ha venido a complicar las enfermedades cardiovasculares arroba frente a frente hn nuestras redes sociales en twitter y facebook esperamos sus comentarios opiniones y sugerencias día internacional del corazón día internacional del corazón para hablar del tema presento de izquierda a derecha a la cardióloga pediatra la doctora sonia solórzano doctora buenos días bienvenida frente a frente gracias al doctor carlos ramos cardiólogo cardiólogo doctor también bienvenido buenos días y al doctor aroldo lópez cardiólogo intervencionista que tal doctor cómo está bien buenos días insisto hoy es el día internacional del corazón corazon que lo debemos tener sano para amar sano para servir sano para vivir y justamente esa es la temática que vamos a abordar esta mañana en frente a frente nada mejor que comenzar con el doctor carlos ramos en este día internacional del corazón cuáles deberían ser nuestras principales preocupaciones para tratar de trabajar de comer y tener un corazón sano así que de inmediato dejo a los médicos especialistas con expertise sobre la temática doctor ramos bien este es un día muy importante es el día internacional del corazón así lo ha determinado la la federación mundial del corazón de la cual aquí estamos tres miembros de la asociación hondureña de cardiología y pues transmitimos el mensaje que la federación mundial del corazón emite y es que tomemos decisiones mejores con nuestro corazón para diferentes puntos de los cuales usted ya ha mencionado mejores decisiones para la alimentación mejores decisiones para abandonar el tabaco mejores decisiones para hacer actividad física y hoy en día hay un tema muy importante es el COVID ya que ha venido a darnos un nuevo punto de cuidarnos y de cuidar el corazón ya que es claro que este virus afecta el sistema cardiovascular entonces es un día muy importante para refrescar el mensaje que usted ya ha comenzado a dar sobre los cuidados que uno debe de tener sobre el corazón muy bien gracias doctor carlos ramos complementa esta información el doctor aroldo lópez y para no repetir doctor porque la comida ha venido a complicar los problemas del corazón sí gracias licenciado sí como lo menciona el doctor ramos es bien importante la relación de COVID y corazón inicialmente con esta pandemia pensábamos que la afectación era primordialmente a nivel de pulmón el problema era neumológico y de hecho usted ve el mundo como se arma nada más para atender el problema desde el punto de vista neumológico se sacaban los ventiladores los apartos de asistencia neumológica y luego se va viendo después de que los italianos precisamente allá como por el mes de abril si mal lo recuerdo si no carlos me puede corregir en las autopsias demuestran la presencia de trombos en el aparato cardiovascular pulmón miembros inferiores corazón la presencia de infartos y de ahí entonces se va viendo que la causa que acompaña frecuentemente la muerte del paciente con COVID son complicaciones cardiovasculares entonces llama la atención en ese momento y se empieza una nueva ruta en la visión del COVID y de ahí empezamos a ver cómo se empieza a describir una serie de mecanismos y mire lo dramático que es esto se ha estimado que alrededor de un 60 por ciento más de un 60 por ciento de los pacientes que sufren COVID que está ingresado en un hospital tienen afección tienen miocarditis o sea inflamación del corazón por diferentes mecanismos ya sea por daño directo por la misma casca de inmunológica etcétera hay muchos mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la génesis de la miocarditis y por ahí se van viendo entonces no sólo que la presencia de coágulos a nivel del sistema vascular ya sea coronario cerebral miembros inferiores etcétera sino también la inflamación a nivel miocárdico y por ahí también se empiezan a describir y voy en este orden porque son tres las principales complicaciones a nivel del aparato cardiovascular la presencia de arritmias realmente estamos aprendiendo en esta pandemia porque llevamos muy poco tiempo no tenemos ni el año pues el año lo vamos a cumplir a finales del mes de diciembre pero empieza a notarse también estos pacientes que la arritmia es más frecuente alrededor de un 14 por ciento los pacientes ingresados en sala general nuevos que no están complicados de manera grave presentan arritmias pero cuando los pacientes llegan a acuerdos intensivos o condiciones más extremas me refiero verdad ya con mayor compromiso neumológico u otro tipo la presencia de arritmia llega a ser hasta de un 56 por ciento donde son los tres los tres desencadenantes finales donde el cob y se relaciona con creación de manera aguda estamos hablando en el periodo agudo en el periodo crítico el paciente luego vamos a hablar a mediano y no sabemos a largo plazo todavía porque no como les digo no tenemos ni un año de la enfermedad de ahí entonces por eso es que cobra suma importancia el reconocimiento de todos los mecanismos oficios patológicos del paciente con kobe que y la afección cardíaca que puede que pueden llegar a tener o cardiovascular en general correcto así que debemos definir esa palabra arritmia para mayor comprensión del público que la va a seguir escuchando en el programa que es una arritmia y bueno el arritmia es un trastorno de ritmo cardíaco se pierde la cadencia de ritmo si uno lo si uno se va a la a desglosar la palabra etimológicamente eso sería oralmente el ritmo es cadente y en algún momento se vuelve desordenado puede ser permanente o paroxístico ese desorden pero también caben dos tipos de arriba donde se mantiene la cadencia que son los ritmos bajos o sea frecuencias cardíacas bajas que también se denominan arritmias y las pacientes con frecuencias cardíacas altas la misma taquicardia es un tipo de arritmia donde se mantiene la cadencia pero la frecuencia cardíaca se altera entonces en resumen la arritmia es aquella donde se pierde la cadencia cardíaca y además puede ser o acompañada de frecuencias cardíacas por debajo del límite normal o por arriba o superior el límite por arriba el límite superior perdón miren que el tema central no es la COVID el problema es que los problemas cardiopulmonares se han complicado con la presencia de la COVID por eso estamos hablando de la COVID en este día internacional del corazón no hay cuantificado a este momento cuántas personas producto de la COVID murieron por problemas cardiopulmonares y cuántos pulmonares no no de hecho la federación mundial del corazón como lo mencionaba Carlos hace un rato está haciendo estudios ahorita está registrando en prospectiva número uno factores de riesgo que pacientes con patología cardiovascular tienen mayor probabilidad de muerte y también tener un dato estadístico de qué pacientes están falleciendo de una u otra causa muy bien muy bien las estadísticas dicen que antes de la pandemia teníamos cuántas muertes en el mundo producto de problemas cardiovasculares aproximadamente en general adultos son alrededor de 20 millones anual a nivel de todo el mundo de muerte cardiovascular sin la COVID sin la COVID y que eso son las proyecciones como usted mencionaba en su presentación al se espera que van aumentando año con año o sea que con la presencia de este bicho aunque alguna gente se molesta cuando decimos bicho de este virus con la presencia de este virus los los que padecemos yo no digo que padezco doctor me ha revisado muchas veces tengo algún padecimiento doctor pero siempre pero siempre me incluyo por si acaso en el próximo examen él me dice que tengo alguna arritmia siempre me incluyo con la presencia de la COVID los problemas se van a complicar para quienes padecemos del corazón así debemos entenderlo doctora así es y como estamos viendo ahorita tenemos un amplio para las edades yo soy cardióloga pediatra yo inicio prácticamente desde el nacimiento hasta los 18 años y posteriormente verdad con el cardiólogo de adulto entonces en niños también se está presentando alteraciones a nivel cardiovascular lo que no se ha descrito pero todavía tampoco hay estudios así como dice el doctor sobre la cantidad de afección cardiovascular porque los niños a diferencia del adulto como se ha visto la afectación es menor pero ellos pueden presentarse casi de cuatro formas la COVID en los niños como sólo un cuadro respiratorio común y corriente que puede pasar por una gripe normal como en una neumonía con afectación pulmonar como afectación cardíaca presentando sobre todo miocarditis la inflamación y agrandamiento del corazón y esos niños pueden llegar muy graves incluso pueden necesitar UCI y el último grupo que es el que se asocia con una enfermedad descrita recientemente en mayo ya reconocida por la organización mundial de la salud que en inglés se dice PIMS es síndrome inflamatorio multisistémico que afecta todos los órganos en el niño y se parece a una enfermedad que ya existía que se llama enfermedad de Kawasaki y pero en este caso está asociada ya a la infección en estos niños por el SARS-CoV-2 el virus de la COVID entonces ya estamos viendo todo ese amplio grupo y por ejemplo vaya yo trabajo en el hospital María que es donde está el centro de COVID para niños y hemos visto prácticamente todo el abanico en niños pero a diferencia del adulto no tenemos tanta mortalidad a pesar de que el niño tiene afectación cardíaca responde en una forma asombrosa entonces nosotros hacemos evaluación al ingreso por ejemplo y está con mucha afectación cardíaca incluso a veces hasta dilatación de las arterias coronarias y cuando el niño se va a su casa prácticamente eso ha disminuido en un 90% en dos semanas está normal entonces las secuelas no son como en los adultos de mortalidad hasta por lo menos nosotros lo que hemos visto no hemos tenido por COVID asociado incluso con problemas cardiovasculares en el hospital María en niños en niños en el hospital María en el hospital María pero en otros hospitales en otros hospitales sólo la semana pasada porque nosotros monitorizamos nuestros pacientes cardiópatas o sea los niños que tienen enfermedades cardíacas sólo la semana pasada fallecieron dos niños con cardiopatías congénitas en el hospital de Juticalpa una niña bebé con síndrome de Down más una cardiopatía compleja que llegó con una neumonía muy grave y otro niño también con una cardiopatía que el niño estaba moradito más compleja que también llegó por neumonía posiblemente posiblemente asociado a la COVID positivo COVID confirmados no por PCR por prueba rápida porque desgraciadamente no se está haciendo tanta PCR pero con pruebas rápidas positivas que ni siquiera dieron tiempo a trasladarlos al hospital entonces cuando el paciente tiene enfermedad de base igual que en el adulto no si tiene una enfermedad subyacente la enfermedad sí puede ser muy grave aunque nosotros esperábamos mucho más más bien y casi hemos tenido niños en el área de del hospital María de COVID cardiópatas que no han estado graves pero los que sí han estado en los hospitales regionales allá sí se les han puesto muy graves y han fallecido algunos tomen esto como una introducción general los problemas cardiovasculares asociados con la COVID pero la temática que vamos a abordar hoy va mucho más allá de la sociedad COVID con problemas cardiovasculares y terminemos con esto aunque de repente lo vamos a seguir tocando en el programa porque es el tema de moda la COVID yo recuerdo que en diciembre enero doctor Carlos Ramos asociamos por lo menos yo así lo entendía según lo que se generaba en China que las personas con probabilidades de morir producto de la COVID eran los mayores 70 80 años y esto más venían clasificadas las edades pasaron uno o dos meses no que los de 60 años para arriba a dónde quiero llegar que prácticamente se nos metió en la cabeza que los jóvenes estaban vacunados contra la COVID pero hoy que estamos a 29 de septiembre sabemos que la COVID inclusive afecta a los niños ya nos ha descrito la doctora lo que pasó en un hospital en Olancho donde dos menores murieron por cardiopatías asociadas a la COVID el panorama ha cambiado y no se ha escrito el libro irrefutable sobre la COVID todavía completamente de acuerdo con usted su su apreciación con respecto a la a las personas de mayor edad es totalmente totalmente correcta y sigue siendo cierta pero también hemos encontrado que afecta y ha llevado a la muerte a personas jóvenes personas que no tenían ningún factor de riesgo sigue siendo importante hacer un punto hacia las personas mayores y que tienen condiciones cardiovasculares que si existe una relación en tener una condición cardíaca previa y tener un desenlace fatal si usted adquiere COVID por ejemplo pacientes que tienen hipertensión arterial están más relacionados con complicaciones los que tienen insuficiencia cardíaca los que tienen enfermedad coronaria ellos son personas en un grupo de mayor riesgo pero si es cierto como usted lo apunta que también esta enfermedad ha venido a afectar jóvenes tanto a niños como a aquellas personas mayores de 18 años y que no son clasificadas en como los adultos mayores y si me tocó a mí ver personas de 30 a 40 años fallecer secundario a COVID que no tenían factores de riesgo como los que hemos mencionado muy bien doctor bueno ya nos estamos preparando todos para presentar gráficas porque este programa fue concertado sabe usted desde hace dos meses a mí no me gusta concertar para largo porque uno dice saber si voy a estar o no voy a estar pero bueno partiendo de una premisa esperanzadora y optimista o que hay doctor vamos a hacer el programa el 29 de septiembre día internacional del corazón por eso ellos se han preparado con gráficas e información general para socializar toda esta información con usted después de la pausa comercial el sensibilizarse a lo que cada uno de los médicos presentes carlos ramos sonia solórzano y aroldo lópez les están comunicando puede representar que usted viva algunos cuantos años más posiblemente ha escuchado hablar de cardiopatías de problemas cardiovasculares pero hoy es su día hoy está ahí frente a la pantalla viendo a los médicos en este día internacional del corazón y la información que usted obtenga asimile internalice y la practique puede representar insisto en esto que viva unos cuantos años más el corazón primer causa de mortalidad más que el cáncer que le tememos tanto los problemas cardiovasculares están llevando a más hondureños a la tumba como no poner atención a esta temática máxime que ahora el virus este del que todo mundo habla vino a complicar más los problemas cardiovasculares atentos con estas gráficas y la información que ellos van a generar para los hondureños bien hablando de gráfica vamos a comenzar entonces con la doctora sonia solorza a que nos describa el área en ella quiere socializar mucha información hoy para los hondureños en torno a el corazón en el día internacional del corazón doctora muchas gracias creo que hay algo bien importante en la parte pediátrica que debemos recordar y es que por lo menos hay un estudio reciente en chicago en el cual hicieron y dividieron los pacientes infectados por kobe en grupos menores de 5 años de 5 a 18 y mayores de 18 y vieron por ejemplo lo cual es importante que los niños menores de 5 años son los que más carga viral tienen de 10 a 100 veces más que el resto que los adultos pero como los niños es importante por el hecho de que los niños los tenemos en casa tenemos encerraditos porque ellos pueden transmitir la enfermedad pero como están en casa el hecho para que no se diseminen pero estos niños no padecen y no les da tan grave porque ellos no tienen tantos receptores como tenemos nosotros aunque tengan más virus no afecta su su sistema entonces ellos no van a tener muchos síntomas entonces eso insistiendo sobre todo porque el regreso de los niños a la escuela el regreso de los niños a la escuela por ejemplo es algo que hay que tomar muy en cuenta porque eso implicaría también una mayor diseminación del virus eso es solo para recordar que en los niños los síntomas son diferentes algunas veces a lo que va a presentar el adulto les decía que puede ser un niño que puede presentar sólo como un cuadro respiratorio alto con fiebre con obstrucción nasal con un poco de tos y la otra característica es que el coronavirus es un virus en general que ha estado siempre en nuestro medio no este es un nuevo un nuevo una nueva cepa pero los virus en los niños el coronavirus produce diarrea y produce dolor abdominal entonces por eso muchos niños iniciaron los síntomas con cuadro gastrointestinales y creyeron que era otro virus y es asociado sin que presenten cuadros respiratorios entonces se puede tomar en cuenta eso también que los niños pueden presentar sólo síntomas gastrointestinales no sólo respiratorios no hay que esperar que el niño tenga todos y que tenga dificultad respiratoria como el adulto sino que a veces sólo un cuadro gastrointestinal debe hacer sospechar que en el medio en que estamos y si el niño tiene por ejemplo este antecedentes familiares entonces sí esa es una las manifestaciones pulmonares que los niños puede haber la del lado derecho izquierdo bueno el izquierdo si es una tomografía en la cual es un paciente del hospital en el cual tiene una neumonía lo que se ve blanco en la parte negrita son los pulmones y lo que se ve como sombreado eso es una neumonía y ese mismo niño pocos días después ya tiene una tomografía mucho más limpia les digo los niños responden mucho más rápido que el adulto porque buenos la mayoría son niños sanos no y tienen una capacidad de regeneración mucho más rápida el adulto tiende a complicarse un poco más el tratamiento es similar al de los adultos o no el que el tratamiento el tratamiento es similar dependiendo de los síntomas porque por ejemplo si sólo es cardiovascular el tratamiento es completamente diferente si llega como miocarditis o llega como un pims el tratamiento es completamente diferente entonces va a variar mucho por ejemplo si es es un niño que llega con un síndrome inflamatorio multisistémico que eso presentan enrojecimiento de los ojos de la boca hacen como una alergia como un rash y esos niños tienen fiebre alta esos niños se manejan muy diferente manejamos con un medicamento que se llama gamma globulina intravenosa que esa se debe de pasar para evitar justamente las complicaciones cardiovasculares en estos pacientes porque ahí sí si no lo usamos pueden quedar secuelas y estos niños pueden quedar con daño a sus arterias coronarias y pues van a ser pacientes de los colegas adultos entonces por eso se tienen que tratar durante la fase aguda eso es en otros casos en los niños que pueden llegar con choque y manifestaciones cardiovasculares entonces estos niños pueden llegar con alteraciones laboratoriales se les baja la plaqueta se alteran igual que los hallazgos laboratoriales similares a los que presentan los de adultos cuadro les decía gastrointestinal pero este niño si llega con hipotensión o alteración de la función cardiovascular y necesita manejo en cuidados intensivos para ayudarle a la contractilidad del corazón y así este niño responden la verdad muy muy rápido a veces ocupan sólo dos días en cuidados intensivos en el hospital se tiene un área de intensivo para estos niños con un intensivista un pediatra intensivista a las 24 horas entonces esto hace tal vez no que los niños respondan también en forma muy ellos que ya responden muy bien más el manejo intensivo estos niños responden muy rápido esa es lo que les mencionaba del pincel que es la otra enfermedad en estos niños aquí se incluye un poquito más del rango pediátrico que para nosotros llega hasta los 18 pero se han visto ya casos en muchachos adultos jóvenes de hasta 19 años en los cuales estos pacientes pueden pueden ponerse a los niños muy graves y este es el que ha producido más mortalidad por ejemplo en nueva york cuando se inició y tuvieron ellos el pico en eeuu en nueva york tuvieron muchos muertos asociados a esto que todavía no estaba del todo descrito y no se sabía el manejo pues el manejo que se tenía que dar entonces los niños llegaban muy graves y estos sí ellos sí tuvieron mortalidad nosotros como ya ahorita nos llegó más tarde y ya estábamos un poco preparados pues no hemos tenido ninguna mortalidad asociada a esto a pesar de que han llegado por lo menos hemos tenido 15 pacientes con esta característica y no hemos tenido ningún incluso en UCI pero no hemos tenido mortalidad ni en el maría ni en otros hospitales María y todos los de fuera por lo menos de la zona centro sur oriente que son referidos al hospital María y han venido los hospitales regionales no ha fallecido por lo menos los que han llegado al hospital no ha fallecido ninguno ahora ya en los hospitales regionales habría que ver no si tuvieron algún caso que no nos hayamos enterado pero los que se lograron referir y se manejaron no no falleció ninguno Recuerden que en unos minutos también el doctor Haroldo López el doctor Carlos Ramos nos tendrán información oportuna información que se conoce de siempre pero que de repente uno la olvida se hace el indiferente pero que debe recordarla periódicamente de cómo cuidar nuestro corazón De eso se trata aprovechemos el día cómo cuidar nuestro corazón para que no se complique máxime que ahora sabemos hay otros factores que complican el corazón Atentos a toda esta información vamos a terminar con la información pediátrica relacionada a los problemas cardiovasculares asociados con la COVID-19 Síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes con COVID Exacto entonces eso es perdón que está un poco cargada pero esa es la declaración de la Organización Mundial de la Salud en la cual ya se describe cuáles son las características de estos niños y qué es lo que se tiene que hacer para su manejo Más que todo para que todos los médicos y los pediatras están pendientes de esto y la verdad que son similares a los adultos o sea son niños que llegan con fiebre lo que les mencionaba las lesiones de mucosas Entonces si la mamá encuentra que su niño tiene fiebre que tiene los ojos rojos la boca hinchada y el rash ese se parece o se puede parecer mucho a un cuadro agudo de dengue Es más nosotros nos refirieron varios pacientes con sospecha de esto y en realidad era dengue Entonces el cuadro diferencial es clínico y la verdad pues en la parte pediátrica que hay muchos pacientes con dengue y esto se puede hacer la diferencia Pero al maría llegaron varios pacientes que al final eran dengue porque además se juntó lo que es dengue y lo que es COVID Entonces hacer el diagnóstico diferencial y con eso dar el manejo específico en este caso Ahora no sabemos cómo van a estar las secuelas a corto plazo estos pacientes han respondido en una forma excelente No hemos tenido mayor problema y estamos dando seguimiento a los niños por lo menos al salir de la sala de COVID Los vemos en una o dos semanas dependiendo de cada caso y obviamente a largo plazo como esto es nuevo Vamos a ver posteriormente qué es lo que a estos niños les va a quedar como secuela Hasta ahorita por lo menos algo grave no Eso es esparanzador, es muy buena noticia, secuelas en niños hasta el momento no se han visto Exacto y esto que con esta enfermedad se describe que el 100% de los pacientes pueden tener alteraciones cardiológicas Ahora nosotros no hemos encontrado en el 100% pero a todos los evaluamos Entonces y las secuelas como es que nadie las ha publicado porque nadie las tiene Es algo nuevo entonces vamos a ver en el transcurso de los meses cómo se comportan O si posteriormente ya a medida que los niños van creciendo van a presentar algún problema La mayoría de los que hemos tenido nosotros son adolescentes, son niños entre 10 y 18 años Entonces no hemos tenido esta característica en niños pequeños Los pequeñitos van más con cuadro gastrointestinal y respiratorio Y los adolescentes son los que nos han presentado este PIMS Muy bien, muchas gracias, no es lo mismo con los adultos y las secuelas Así es Yo escucho a muchos adultos hablando de las secuelas post-COVID, doctor Carlos Ramos Definitivamente no es y como decía Haroldo anteriormente Esta es una enfermedad a la cual no tenemos ni un año Y no conocemos todavía cuáles son las secuelas Hay unos trabajos interesantes En Alemania se publicó un trabajo con resonancia cardíaca Y en la resonancia cardíaca Es una herramienta de imágenes para ver con más detalle el músculo cardíaco Y era interesante que en 100 pacientes que después de que habían tenido COVID 6 meses después de haber tenido Tenían datos de inflamación en el miocardio Todavía no sabemos cómo manejar eso Y muchos de nuestros colegas de los miembros de la asociación Cuando comentamos, vemos pacientes con diferentes manifestaciones Que aparecen después del COVID El doctor Haroldo mencionaba las arritmias Y eso es un factor importante También hay algunos pacientes que ya tienen una condición como insuficiencia cardíaca Que se ve exacerbada después de haber tenido COVID Y algunos por el mismo COVID empiezan a desarrollar la miocarditis que mencionó Haroldo Y que no sabemos hasta qué punto si es resolutiva o no Muchas de las miocarditis resuelven por sí solas Y el aparato cardiovascular se recupera por completo Pero no nos ha dado tiempo todavía para saber si en estos pacientes Que desarrollan la miocarditis por COVID son recuperables Luego también mencionaba él algunas complicaciones que son las trombogénicas Y esas también pueden ocurrir algunos meses después Muchos de mis colegas que se encargan en este momento de atender pacientes con COVID Una de las prescripciones con las que el paciente egresa del hospital Es con un tratamiento anticoagulante Precisamente para evitar la ocurrencia de los trombos que están asociados a la infección por COVID O sea que las complicaciones son diversas Algunas son a mediano plazo Y otras que a largo plazo en realidad todavía no las conocemos Es por eso muy importante los cuidados que mencionaba antes del corazón Y continuarlos La alimentación, el ejercicio, el evitar el tabaco, el evitar el alcohol Y estas cosas a la larga van a disminuir la posibilidad que se sumen factores Para el daño del sistema cardiovascular Y si a eso le sumamos COVID Muy bien, gracias doctor Ya tenemos otras gráficas orientadas a los adultos mayores Que socializaremos después de la pausa comercial En este martes 29 de septiembre Día Internacional del Corazón Las cifras es para poner atención 19 millones de personas mueren Producto de las enfermedades cardiovasculares Y ahora podrían morir más Porque se ha asociado que la COVID complica más la salud cardiovascular Por eso hoy los médicos presentes Haroldo López, Carlos Ramos, Sonia Solorzano Aprovechan el Día Internacional del Corazón Para socializar toda la información nueva que ha surgido Y poner en alerta a los 9 millones de hondureños Ya de por sí las enfermedades cardiovasculares Matan más que el cáncer en Honduras Y producto de todo esto pues seguirán afectándonos Por eso es que están aquí ellos Para que nos alertemos todos a mejorar nuestros hábitos Lo decía el doctor Carlos Ramos hace algunos minutos Aprendamos a comer mejor Hagamos un esfuerzo supremo por dejar el cigarro Un esfuerzo mayúsculo por dejar el alcohol A concienciémonos de que es necesario ejercitarnos físicamente Son cosas que están en nuestras manos No necesitamos mucho dinero Para hacer cosas que están en nuestra voluntad Y tener un sistema cardiovascular mejor Y durar algunos años más Aquí el doctor Haroldo López les presenta otras gráficas Muy importantes que ustedes deben grabárselas Doctor Gracias El objetivo de mostrarle estas gráficas Van a ir más que todo dirigidas a A entender un poquito que es lo que está pasando Con el paciente con COVID Y con complicaciones cardiovasculares Voy a tocar una en especial Que es la parte de la coagulación Como es más propenso a tener alteraciones De la coagulación de estos pacientes con COVID Cada uno de los ejemplos finales Va a ir llevado con algunos datos Importantes de los pacientes Para que por ahí por lo menos podamos entender Lo que mencionaba el doctor Ramos Mi comentario del licenciado Álvarez También en relación a lo que pensamos Que era de una forma al inicio de la pandemia Y lo que realmente se ha visto posteriormente En primer lugar, el coronavirus Pues hay que recordar o estar claros Que la afección no es No sé si tenemos la primera imagen Ahí está Es una afección sistémica Como les decía Si podemos ver aquí en la diapositiva Pensábamos que era nada más pulmón La anemonía típica Que fue descrita inicialmente en Wuhan Pero si vemos en el orden Todo el aparato Todos los órganos y sistemas De nuestro organismo están afectados Y todos son importantes Obviamente la repercusión sobre corazón Hemos insistido Es bastante alta Es bastante alta Con complicaciones potencialmente mortales Si vemos Estas dos primeras Están asociadas Íntimamente El tromboembolismo Para recalcar La formación de coágulos Si bien hemos sido repetitivos en esto Pero queremos dejar bien claro eso Tanto para la audiencia general Y también para la comunidad médica La importancia de cuidar este aspecto Porque es lo que puede estar asociado Incluso a mediano plazo Vamos a ver algún ejemplo por ahí De complicaciones post-COVID Como les mencionaba La formación de coágulos o trombos En la circulación venosa Puede ser en las venas O puede ser en las arterias Las venas son los que recogen la sangre Del resto del organismo Y lo llevan al corazón Y las arterias son las que llevan La sangre oxigenada Del corazón Hacia el resto del organismo Para que podamos ir comprendiendo Más o menos en que consiste cada una Al nivel de corazón Lo que platicamos La miocarditis Es bien importante Y aquí voy a hacer un comentario Sentí bastante optimista A la doctora Solorza Cuando mencionaba Que no había visto consecuencias De la miocarditis hasta ahorita Pero recordemos Recordemos que también La miocarditis El comportamiento es a largo plazo 10, 15 años Es lo que vemos nosotros Miocardiopatía delatada Idiopática Está muy relacionada Con enfermedades virales Entonces no podemos saber ahorita Qué va a pasar De aquí a unos 10 a 15 años Si el COVID va a dar Alguna Nos va a pasar Alguna facturación Alguna factura Perdón En el sentido de aumentar La incidencia De pacientes con miocardiopatía delatada Que es una Digamos una Una entidad Desde el punto de vista cardiológico Bastante Bastante Dramática Importante La limitación La expectativa de vida Se acorta Etcétera Nada más quería hacer Ese paréntesis Nuevamente mencionar Lo que ya habíamos dicho Lo de las arritmias cardíacas Mencionaba la doctora El choque cardíaco Etcétera Entonces esto nada más Para que tengamos conciencia Que el COVID No es solamente Neumonía No es solamente La vía respiratoria Es todo el organismo El que se puede ver afectado Perdón este inglés Pero si me gustó Bastante esta diapositiva Al final lo que usted Ven abajo Son las tres Lo que mencionaba al inicio En la plática yo Donde repercute El COVID Se resuelve en esto La parte que vemos Los cuadros azules Infarto del miocardio Que puede ser propiciado En aquellos pacientes Que ya tienen Alguna placa de colesterol Por eso es importante Lo que mencionamos al inicio De cuidar Los factores de riesgo Estos pacientes Que tienen una placa De colesterol Ya en el corazón Y tienen COVID Tienen mayor propensión De sufrir un infarto Pueden tener ruptura La placa Y la formación de coágulos Y todavía mucho más importante Hay pacientes Que no tienen Placa de colesterol Vamos a ver Vamos a ver un ejemplo Por ahí Y estos pacientes Pueden llegar a tener Infarto en miocardio Formando in situ En el mismo sitio La formación de coágulos Y esto Que se da un infarto La falla cardíaca Como lo mencionaba El doctor Ramos Importantísimo Puede ser secundario A una miocarditis Vemos que la incidencia De miocarditis Es bastante alta 60% Alrededor de los pacientes Con COVID Tienen miocarditis Y estos pueden Pueden estar también El cuadro Estar siendo complicado Con incidencia cardíaca Perse por el mismo virus Por la misma miocarditis O si tiene una enfermedad De base Como una miocardipatía Por hipertensión Por ejemplo O tuvo un infarto En el pasado Ser condiciones que lo favorezcan Para que llegue Y desarrolla Falla cardíaca Y por ende Complicar el cuadro Y por último Las arritmias Como lo mencionábamos Altamente Hay una incidencia Bastante alta 56% De los pacientes En cuidados intensivos O con COVID Complicados Pueden tener arritmias Y las arritmias Pueden ser letales Puede haber Fibración ventricular O taquicardia ventricular Y esto llevará La muerte al paciente O estar Las tres entidades Presentes en el mismo paciente No es raro Lo hemos visto Los que Cuando vemos pacientes críticos Vemos que las tres cosas Pueden estar En ellas Los recuadros de arriba Nada más son Las vías de estimulación Por donde puede llegar Esto es meramente médico Pero si quería hacer Mucho énfasis En la parte final Para que entendamos Y quedemos claros Que el COVID No solo es afección respiratoria Es importante Obviamente Pero también Hay una repercusión Sobre el corazón Bastante dramática Y esto nada más Es un resumen De la asociación El colegio americano De cardiología De la forma Como impactó El COVID Es prácticamente Lo que acabamos de ver La presencia de arritmias Nuevamente enfatizando Eventos coronarios Falla cardíaca Y el tromboembolismo Hay algo Que llama la atención Y creo que nos llamó La atención También aquí en el país O por lo menos Los que estamos manejando En el tórax Que es un centro De captación de COVID También de problemas Cardiovasculares Es que nos disminuyó La atención En los pacientes Con infarto De miocardio Entonces en algún momento Nos preguntamos Con los colegios En el tórax Si es que la incidencia Había disminuido Por el COVID O sea Había alguna causa Relacionada O que estaba pasando Pero realmente Fuimos viendo Que el paciente No estaba consultando Eso es lo que pasó El paciente Al verse Habían dos limitaciones Uno El confinamiento El temor El temor a salir De algún grupo De la población Entonces esto Lo llevó A no buscar Asistencia médica Y la otra A nivel del sistema Público El poco acceso Que llegamos a tener Porque por ejemplo El tórax Se volvió 100% COVID en ese momento Hasta hace poco Hace aproximadamente Un mes Ya empezamos a aperturar De nuevo ¿Verdad? Para volver a tener A algún grupo De pacientes Esto también Hay que tener mucho cuidado En no pensar Que es que la incidencia De infarto agudo El miocardio bajo De hecho Se mantuvo Y se incrementó Un poco Por algún tipo De situaciones En especial Como la siguiente Que vamos a ver Este gráfico El objetivo Es comentar Este es un paciente Joven Lo que comentábamos Al inicio Pensábamos que Los que se murían Y ciertos Tienen mayor Posibilidad de muerte Un paciente De mayor edad Eso es lógico Pero no están Exentos Los de mediana edad Este paciente Tenía Perdón 34 años Paciente relativamente Sano En el sentido De que no tenía Comorbilidades Como diabetes No era hipertenso Si tenía sobrepeso Y su vida No era sedentaria Pues era un agricultor De aquí de la zona sur ¿Placa de colesterol? Nada Nada Absolutamente nada Este paciente De 34 años Como les comentaba No fumaba No tenía consumo de alcohol Sobrepeso si tenía Y su actividad Si bien es cierto Que no hacía Periódicamente ejercicio De acondicionamiento Pero su actividad Laboral Le imponía También una Ser una vida Muy activa Si vemos a la izquierda Es una coronaria normal Es una Coronaria normal Sí La parte negrita Como se pinta Ahí no hay placa Ninguna obstrucción Y se llena completamente Esto es lo que vemos Habitualmente En gente joven O gente que no tiene Aterosclerosis La imagen de la derecha Ese es este paciente El paciente En una condición crítica Es la misma coronaria La coronaria derecha Y si ustedes ven Igual La primera porción Se ve bastante regular No se ve Irregularidades O sea No hay placa de colesterol Y aquí súbitamente Se pierde la arteria Donde tengo el cursor Esta arteria debería de llegar Hasta aquí al final Igual que la que vemos Al lado izquierdo Y lo que tiene En su interior Y esto lo puede saber uno Pues ya Ya por detalle Es la presencia de coágulo De coágulo Sin presencia de placa Sabíamos Estamos claros Que el 95% De los infartos Del infarto agudimio cardio Requiere la presencia De una placa Que se rompe Y forma un coágulo Pero eso es lo habitual Como mencionamos Al principio del foro Pero el COVID Nos ha enseñado varias cosas Y una de ellas Es que el paciente Puede llegar a infartarse Y de hecho así es Muy frecuente Sin tener placa de colesterol Este paciente No tiene ninguna placa Y llegó a formar coágulo En el sitio De la circulación coronaria Y a complicarse Incluso Es fundamental Que sigamos con esas imágenes Para mayor comprensión De lo que está diciendo el doctor Esas imágenes No aburren Aleccionan Sobre Sobre cómo es La COVID Entonces Si vemos Bueno Desde el punto de vista cardiológico Uno ve esta imagen Y es dramática La circulación coronaria Al lado izquierdo normal Y al lado derecho Si ustedes ven Incluso el latido cardíaco Es mucho más lento Ven como Se ve bien dinámico A la izquierda Y a la derecha Sumamente retrasado Lleva a un estado crítico Y con un coágulo extenso En este escenario Lo que tradicionalmente Lo que hacemos Desde el punto de vista farmacológico O la angioplastía convencional Que conocemos Pues tendrá que tener sus variantes Porque no estamos acostumbrados A ver tanta carga de trombo En una coronaria Y eso impone Pues cierto Ciertas maniobras diferentes Un paciente Un paciente de 34 años Que murió de la COVID Originario del sur De la república Sin placa de colesterol Es cierto Con sobrepeso Pero relativamente sano 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 Y no relativamente sano 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 Porque el hecho de que Tenga exceso de peso No quiere decir Que es relativamente sano El peso se puede corregir Sano 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 Miren Lo indica La placa izquierda Ahí en su pantalla Y luego Y luego En la derecha Se le fueron formando Coágulos Coágulos Que desencadenaron Doctor En En la muerte del paciente En la muerte del paciente Este paciente también Nada más para mencionar Tenía una manifestación Grave de COVID También tenía una neumonía Típica bastante extensa Bilateral Mucho compromiso sistémico Pues Y un hombre joven 34 años Como lo mencionamos al inicio Pensaba Se pensaba que la gente joven Tenía una visa Para andar Y exponerse al COVID Y que no le pasara nada En la práctica Hemos visto Situaciones diferentes Completamente O sea Esa coagulación Doctor Es propia de la COVID Es propia de la COVID Y hay factores también Que tienen algunos pacientes Algún grupo de pacientes Por ejemplo Los diabéticos Tienen difusión De la pared de la arteria Que se llama Difusión endotelial Que tiene Los conlleva Una mayor propensión O predisposición Perdón Para formar trombos Pero él no tenía diabetes Claro Me refiero que A veces hay condiciones propias Y a veces no Obviamente el tiempo Tampoco nos dio Para tener más claro El panorama Este paciente Porque fue muy corto Por lo que pudimos verlo El día llegó complicado Llegó complicado Y fue traído De otro hospital Como el segundo día De internamiento Ya con este tipo De complicaciones Ya fatales Pues ¿Qué lección nos deja Eso que vemos En pantalla Que usted ha descrito? Bueno Número uno Insistimos Y parece Trillado el discurso No confiarnos No pensar Que el que se va a complicar De esta manera Va a ser el que tiene Más de 60 años Como estaba descrito al inicio El diabético Hipertenso Obeso Porque esos eran Los factores de riesgo Que siguen siendo válidos No digo que no sean válidos Pero hay condiciones Y la experiencia local Nos ha demostrado Que no es así Doctor Ramos Lo mencionaba hace un rato Estuvo a cargo De una sala de COVID En el tórax Durante mucho tiempo Y le tocó ver Cuadro dramático Incluso un caso Recuerdo en el hospital De un muchacho De 22 años Que falleció por COVID También O sea La edad Si bien es cierto Es un factor Que puede Estar involucrado Pero no es Según 100% Algo que lo vaya a proteger A uno El hecho de que sean Pacientes menores Yo creo que Esto nos ejemplifica Con un caso De un paciente Con una edad Pues joven Diría yo 34 años Sin mayores factores De riesgo Como termina En un desenlace fatal Pues Es lo que ven en pantalla El corazón Y la coronaria La imagen De la izquierda El joven Hondureño De 34 años Sano Prácticamente Se fue complicando Con el virus Se le formaron Coágulos Y murió 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 De que exactamente El infarto Infarto La causa final Fue el infarto Propiciado por el COVID Pero el infarto Fue lo que lo llevó A la complicación fatal Algún comentario adicional Doctor Carlos Ramos Me parece muy importante El mensaje Del doctor López En cuanto a No confiarnos Por el hecho De que Alguien tenga Menor edad Y que no puede Sufrir Otras complicaciones Que no están Solamente relacionadas Al pulmón El doctor López Puso una diapositiva Muy buena Que me pareció Muy excelente Donde se ven Todos los diferentes Órganos Que pueden ser Afectados por el COVID En particular En el corazón Él ha mencionado Diferentes aspectos Que pueden ser Afectados Por el mismo virus O por las mismas Condiciones asociadas De otros órganos Que terminan por Un desenlace fatal Entonces si me parece Que el mensaje De él En cuanto a No confiarnos Es muy adecuado Y ese es También el mensaje De la Federación Mundial del Corazón Y de la Asociación Hondureña de Cardiología En este foro Es continuar Cuidando el corazón Y en particular Con el COVID Hacer todas las medidas De prevención Para poder continuar Protegiéndonos Y a 10 meses De la COVID Porque esto comenzó En diciembre Del año anterior ¿Verdad? A 10 meses Ya los médicos Tienen más información Ya los médicos Tienen más medicamentos Para aplicar Sobre todo Esa primera semana Cuando comienza La enfermedad Yo he escuchado A varios de sus colegas Que dicen Que es muy importante Esa primera semana Para darles El tratamiento adecuado Y evitar Que la carga viral Se multiplique Eso es lo que he escuchado ¿Saben ya cuáles medicamentos Son los que funcionan? Es decir Aunque el libro todavía O el manual Para médicos En el tratamiento Del COVID Se está construyendo Porque hay muchas cosas Todavía refutables En función de que Se está aprendiendo Y se sigue aprendiendo Aunque el manual Todavía no está Por si dentro De unos 10 años No llegara otra pandemia La verdad Que la información Que tienen a esta altura Es infinitamente mayor Que la que había En enero Febrero Del año anterior Yo estoy seguro Que de haberla tenido En enero Febrero Mucha gente Hubiese Se hubiese salvado No hubiese perdido La vida Sí Este Bueno Vamos a remontarnos Un poco A la fase Del COVID Porque dependiendo De que fase Tiene el paciente Son los medicamentos Existe una primera fase Que es la fase infecciosa Que es cuando el virus Se está replicando Dentro del ser humano Todavía hay Algunas pequeñas Manifestaciones Y aquí pues son Las medidas tradicionales Que hemos escuchado Ya después viene La fase pulmonar Y aquí ya empezamos A utilizar medicamentos Que empiecen a actuar Sobre el sistema inmune Mucho del problema Del COVID Es la respuesta Que genera Del sistema de defensa Propio del ser humano Y eso es lo que a veces Va afectando Otros órganos Y ahí utilizamos Medicamentos Que bloquean Diferentes sustancias Que nuestro propio Cuerpo produce Para defenderse Contra el virus Que en algún momento Esa misma respuesta Inflamatoria Es la que genera El caos Interno En el ser humano Es decir Que los medicamentos Van variando Dependiendo De que fase De la enfermedad Tiene el paciente Gracias doctor Es momento Para ir a una nueva Pausa comercial Hoy es día Internacional Del corazón La temática La COVID Asociado A los problemas Cardiovasculares Ya han visto Ustedes Como Como el virus Complica aún más Los problemas Cardiovasculares Si antes de la pandemia Sabíamos Los problemas Existentes Ahora con La pandemia Sabemos que hay Que preocuparnos más Pero la cuestión Es que todo Se resuelve Teniendo un Un nivel De vida sano Yo por eso Y sabiendo Como somos Los hondureños Sabiendo Como somos Los hondureños Y que ustedes Predican Con el ejemplo Aunque bueno Somos seres humanos De vez en cuando Cometemos algunos Pecadillos Con las comidas Eso está claro Y nos olvidamos De ejercitarnos Está claro Pero Pero el colmo Uno de los colmos Es no predicar Con el ejemplo Miren Es ahí donde yo Tengo Un grave conflicto A mi no me gusta Decir Lo que no hago Sinceramente Sé que algunas veces Fallo Con lo que digo Pero intento Todos los días Tratar de ser Coherente Entre lo que digo Y lo que hago Y debo reconocer Que en estos asuntos De la disciplina Para mantener Un corazón sano Un organismo sano Fallo Fallo Caigo Vuelvo a levantarme En este momento Estoy caído Pero ya me estoy Levantando de nuevo Y confío en Dios Que me dé esa fuerza Para ser estable Y someterme A una disciplina Diaria Comer bien Y aquí se lo van A explicar los médicos Comer bien No implica Tener mucho dinero Por favor Grabémonos eso Tener un corazón sano Un organismo sano Pasa por hacer ejercicio Diariamente No necesitamos dinero Para hacer ejercicios Así que A mí me encantaría Y sin descubrirse todo Porque tienen La información Reservada Personal Tanto el doctor Haroldo López Como el doctor Caro Ramos La doctora Sonia Exolorzano Nos hablen De cómo es Su rutina diaria Pensando que ellos Todos los días Le están sugiriendo A la gente Cuídese de esto Cuídese de lo otro Cuídese aquello Y solo lo hago Porque la gente En Honduras A mí en 40 años De periodismo He llegado a esa conclusión Solo cree Cuando ve Aunque ustedes No lo miran diariamente Pero no pueden dudar De que son médicos Y que lo que ellos Le sugieren a usted También lo hacen Para sus vidas Porque imagínense Que ya luego me digan Que la doctora Tuvo un problema Cardiovascular Que puede Que puede suceder Estando sana ¿Verdad? Se ha visto Pero bueno Esas son las excepciones Del caso Así que Vengo para Para orientarnos Ya a este tema En específico Que les he narrado Damos lectura A sus mensajes A través de nuestras Redes sociales Alan Albarenga Es importante Que nosotros cuidemos De nuestro cuerpo Ya que el corazón El hígado Los riñones Etcétera Se pasan de nobles Debido a la dieta Que nosotros llevamos La obesidad Está en aumento Exponencial Debido a que En lugar de hacer Una dieta equilibrada Es más fácil Comer comida rápida También dice Eduardo Ulloa Para tener una buena Salud cardiovascular Debemos de invertir En nuestro templo Que es el cuerpo Invertir en una sana Alimentación Ejercicio Y eliminar ese peso De estrés Producido y acumulado Por los pensamientos Negativos Que fomentan Una mala salud Dedico Dice la siguiente Imagen Y vamos a tratar De hacerla un poquito El corazón apacible Es vida de la carne Más la envidia Es carcoma De los huesos Agradece Los envidiosos La envidia La envidia Que de alguna u otra manera Afecta la salud emocional De la gente Y luego la física El corazón apacible Es vida de la carne Más la envidia Más la envidia es carcoma De los huesos Sigamos Agradecemos Sus participaciones En nuestras redes sociales Les recordamos Arroba frente a frente En twitter Y facebook Prevención 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 Comencemos con la doctora Hablando de prevención La prevención Porque Mucha gente asocia Que cuando uno dice Comer bien A mi me han reclamado Cuando yo es de aquí Sugiero Hay que comer bien Que uno les está diciendo Consigan dinero Para comer bien Aquí Ya miré Su reacción No es cierto No es cierto Que comer bien Solo es para los que tienen dinero Por favor Saquemos eso De nuestra cabeza Doctora Creo que ese es un problema De educación Nosotros Por lo menos yo Como pediatra Uno empieza desde El inicio Desde el nacimiento Que la lactancia materna Insistimos mucho con eso Porque desde ahí Tenemos problemas Ya de alimentación Luego cuando se inicia La alimentación A los seis meses En los niños Los padres Somos los responsables De enseñar A los niños Y los niños Aprenden Por lo que ven Por el ejemplo No por lo que se les dice O se les da Entonces si nosotros Hacemos una labor preventiva Y aprendemos a comer bien Nosotros Entonces obviamente Ellos van a aprenderlo También para ser adultos Saludables Lo que pasa Que el problema es No de dinero Es de educación De ver Que es lo que tenemos Y en base a lo que tenemos En nuestro medio Cada quien Aprovecharlo Las proporciones A veces no es de cantidad Sino de calidad En la parte de alimentación Y que enseñemos a comer De todos los grupos De alimentos Entonces no solo carbohidratos No solo grasas Y que si vamos a comer grasas Aumentar las verduras O sea Todo eso Es educación Para los padres Los pediatras Por lo menos Nosotros tenemos Una responsabilidad Sobre eso Porque cada vez Estamos viendo Más obesidad Esa es la otra Pandemia mundial La obesidad Entonces en niños A nivel de América Latina Por ejemplo Estados Unidos Tiene un alto Índice de obesidad Infantil Ahora en América Latina En México Y Chile Son los países Que más obesidad Infantil Tiene Y la obesidad Se asocia Yo ya tengo pacientes Obesos De 8 años Hipertensos Asociado a la obesidad Y o con niños Que ya desarrollan diabetes Igual que en el adulto Con síndrome metabólico Entonces ya eso Cuando yo estudié Cardiología No había Pero ahora Lo hemos aprendido A medida que van apareciendo Entonces lo que es Mala alimentación Obesidad Hipertensión Diabetes Y la falta de ejercicio En los niños Porque ahora los niños Pasan más encerrados Entonces hacen menos actividad Al aire libre Y menos actividad física No pueden andar en bicicleta Los niños ya no juegan A juegos Fuera de su casa Es más maquinitas Es más encerrado Entonces Ahí depende también De los papás Uno tiene que salir Algunas veces Claro ahorita En el confinamiento Es un poco difícil Pero sí se deben aprender De salir Un fin de semana A caminar A lo que sea Cualquier actividad física Que se pueda Además de que eso ayuda A la unión familiar Ayuda también A enseñar a los niños Que tienen que hacer Actividades fuera de la casa Entonces Si eso lo hacemos Desde ahorita Y seguimos todo eso Eso nos va a ayudar A la prevención Y que no sean adultos Enfermos O niños Obesos Con alguna enfermedad Subyacente Dígame si no le impactó Usted escuchar A la doctora Solorzano Decir que Que ahora en Honduras Es común ver a niños De 8 años Hipertensos 8 años Hipertensos Un niño que todavía Está en el seno Del hogar Dependiendo de sus padres Un niño de 8 años Obeso Hipertenso Para los que quieren Justificar la obesidad Vaya Le voy a preguntar A la doctora ¿Sería la obesidad Doctora? Hay antecedentes familiares Y si son los factores Que podemos modificar Si es cierto Puede tener una tendencia Pero Si uno Sabe que lo tiene Tiene que cuidarse más Entonces Generalmente Lo que nosotros vemos Es que cuando hay un niño obeso Hay una familia obesa Es la alimentación En toda la familia La mamá El esposo Los otros hermanos Como dice uno Un pediatra mayor De mis maestros Hasta el gato Y el perro Son obesos Porque todos Tienen la misma dieta Entonces ¿Qué vemos ahí? Que los padres Son los que no tienen Un hábito saludable Y el niño Va a seguir esa Y va a llegar adulto Con esa misma Con esa misma tendencia Entonces Por eso Es que vemos Estos niños Cada vez más chiquitos Con problemas cardiovasculares Y ya tomando medicamentos O sea No solo de que esté obeso Y que lo estamos viendo No Con tratamiento Antihipertensivo Y hasta que los ponemos En una dieta Tenemos que ponerlos Con un nutricionista O con el endocrinólogo Y muchas veces Tenemos que darles Apoyo psicológico Porque el niño Si al adulto Le cuesta Ponerse a dieta Ahora imagínese a un niño ¿Cómo le va a quitar La alimentación en solo? No puede Y además está en crecimiento No puede Ponerlo a una dieta estricta Para que baje de peso Porque entonces Va a tener problemas En su crecimiento Metabólicos Entonces ¿Qué hacemos? Enseñarle a comer bien Entonces así No va a subir de peso Y vamos a evitar Todas las complicaciones Y el niño va a crecer En forma adecuada Pero eso implicará Que el papá Del ejemplo Que si tiene Hábitos malos Cambie también Y no predicamos Y no predicamos con el ejemplo Primero nosotros Como papá Y segundo Viendo que engorda Que engorda Que engorda Que engorda Y que no es asunto Ni siquiera hereditario Sino de disciplina alimenticia Como es que amamos A nuestros hijos A nuestras hijas Sabiendo que en 20 A 25 años Ellos van a padecer De enfermedades Si no es que han muerto Antes Yo me pregunto ¿Cuál es el amor Que les predicamos Si no los cuidamos En ese tema? Debemos quitarnos De la mente La idea de las abuelitas Que los niños gorditos Son los sanos Ahora no Hay gente Que así piensa todavía Hay gente Que así piensa Que la gordura Es sinónimo de salud Pues ojalá Que esta información Que le socializa La doctora Sonia Solorzano Llegue muy adentro Por eso hablábamos Al comienzo De sensibilizarnos Ante esta información Hoy Día internacional Del corazón Y hay Razones más Que sobradas Para cuidarnos Ahora de las enfermedades Cardiopulmonares Porque A las causantes Que habían Antes de la pandemia Se suman ahora Otras con la COVID Básicamente Es la otra lección Que ustedes nos dicen ¿Por qué debemos cuidarnos Doctor Ramos? Ah Porque las causas Que habían Para tener problemas Cardiopulmonares Ahora tenemos Otras causas Adicionales Con el virus Que afecta A toda la humanidad Definitivamente Me ha gustado mucho Parte de las cosas Que ha dicho Sonia Porque A nosotros En adultos Yo he encontrado Que el hecho De tener hijos Es un motivador Porque precisamente Es un Un factor Para que el padre Puede cambiar La vida A sus hijos Ya que Como usted lo mencionaba Cuando hay un factor Genético Y nosotros Lo ponemos En un ambiente Donde se va a favorecer A que se manifieste Llámese diabetes Llámese hipertensión Las manifestaciones Ocurren más temprano Y es por eso Que Sonia Mira pacientes Niños Hipertensos Yo por ejemplo Veo ya Más frecuente Adultos jóvenes Hipertensos diabéticos Es difícil Cambiar los hábitos En un ser humano Toma tiempo Toma Yo pienso que los pacientes Deben ir poniéndose Metas pequeñas Para ir lográndolas Poco a poco Se recomienda Por ejemplo Hacer actividad física Moderada 150 minutos A la semana Estamos hablando De 20 25 minutos Diarios Y si alguien hace Actividad física Intensa Se recomienda 75 minutos A la semana No en un día Entonces Intenso Alguien queda En un gimnasio Este El abandono Del tabaco Por ejemplo El riego cardiovascular Se disminuye Hasta un 50% Al año Después de abandonado El tabaco Ya mencionaba La doctora Solor La alimentación Y eso Como decía ella Es educación Y el ejercicio Es importante Que además De A veces Es bien fácil Decirle al paciente No haga ejercicio Pero me parece Que la ciudad Se debería De preocupar Por abrir más espacios Por ejemplo Estoy seguro Que muchos De mis amigos De mi misma familia Están esperando ávidos Cuando va a abrir Por ejemplo Campo Marte Hay mucha gente Que busca lugares Donde pueden Ellos actuar Una actividad física Sin ningún peligro Y definitivamente Es una oportunidad Pienso yo Para que estos espacios Se abran Para la gente Para que pueda Hacer actividad física Bueno Y no No entendería Por qué no está abierto El campo Marte No lo tienen Ocupado Para otra actividad Es un tema Interesante Porque también En el ejercicio Con el tema COVID Hay algunas Recomendaciones Por ejemplo Los corredores Se recomienda Que no sea Que hay una distancia Entre un metro Al menos Entre cada uno Este El tema De las mascarillas Es un tema Discutible No se recomienda Correr con mascarilla Hay algunas Que se han diseñado Para corredores Pero por lo menos Por las publicaciones De salud No se recomienda Pero si se recomienda El distanciamiento Quizás sea difícil Pero no imposible Comenzar a retomar Estos ambientes Para hacer actividad física Con las restricciones De vida Del caso Muy bien Y las últimas gráficas Que nos comenta aquí El doctor Haroldo López Hoy Día internacional Del corazón Que yo estoy seguro Dentro y fuera De la república Ahí viene el doctor Con Con esos videos Del corazón A decir mucha gente Pero bueno Hay que enfrentarlo Y ver como es nuestro organismo Como hay que tratarlo Para evitar que se nos complique Doctor Bien Como lo mencionaba al inicio Y durante toda la charla La plática No solo La formación de coágulos Que me tocó Me tocó abordar esta parte Teníamos ya una distribución Pero ver la parte De insuficiencia cardíaca Etcétera Etcétera Pero ver como impactan Los estados Tromogénicos En los pacientes Con COVID Este igual Es un paciente Relativamente joven 41 años Ningún antecedente Importante Y una hipertensión Controlada Tomaba un solo medicamento Desarrolló COVID Con afectación Neumológica Hizo neumonía La neumonía típica Pero que con poco aporte De oxígeno O moderado aporte De oxígeno Se mantuvo bien Al quinto día Intra hospitalario En la gráfica En la diapositiva De la izquierda Ustedes ven una circulación En la pierna En la pierna Normal Se empieza a llenar Nos enfocamos En la izquierda Y vemos como Lo negrito Sigue todo el trayecto Abajo ya no se mira Pero porque se lavó Porque ya pasó Todo el medio de contraste Pero ahí se ve Completamente libre De enfermedad Como les decía El quinto día De enfermedad De este hombre Empieza con dolor En la pierna En su pierna Y podemos ver Lo blanco Que se ve Que se mueve Como un taco Que si ustedes lo ven Que parece que un taco Que va migrando Es puro coágulo Es impresionante Creo que jamás En 20 años Que tengo que estar en esto Nunca había visto un trombo De esa magnitud Hasta llegar a ocluir Completamente la circulación Un hombre joven 41 años Hipertenso Controlado Con COVID Moderado Y con una Tromogénesis Bastante importante Este paciente Imposible hacer Hacer algo percutáneo Tuvo que ser abierto Sacar el trombo Por vía abierta Pero había tanto trombo Abajo Que el cirujano No pudo Extraerlo en su totalidad Salvó la vida Pero si se intentó Se intentó Claro Se intentó Pero terminó En amputación La situación distal Fue imposible Recuperarla Pudo haber terminado Casi una desarticulación Arriba Quitar toda la pierna Pero al nivel de la rodilla Perdió su pierna De una consecuencia más No pierde la vida Pero queda con una limitación Si lo queremos ver De esa forma Es dramático También este tipo De manifestaciones Insisto mucho Traje estos ejemplos Que son reales De gente joven Con consecuencias Bastante importantes Y para terminar En aras del tiempo Todo lo contrario Estuvo un paciente De 68 años de edad Paradójico Se fue De su sitio Él vivía Vive En las islas de la bahía A inicio de la pandemia Decidió irse mejor A occidente A aislarse Y confinarse Tiene una finca Ahí también Pero tenía contacto Con los empleados Hipertenso Diabético Con obesidad Y de ahí Desarrolló Un episodio Ligero De tos Sin fiebre Lo pasa Desapercibido Y empieza Al sexto día Después de Haber iniciado Esos síntomas Que fueron bien Banales Y no requirió Atención médica En ese momento A tener inflamación De la pierna Derecha Se puso El triple Del volumen A lado izquierdo Ustedes pueden ver Es la rodilla Más o menos Estamos a nivel De la rodilla Esa es una vena No hay paso De medio de contraste Lo negro Es el medio de contraste Como les dije Las venas Recogen de la sangre De la parte Más alejada Hacia el corazón O sea Eso debería de subir Hasta el nivel De la cadera Luego a la caba Y por último Al corazón Se ve interrumpido El flujo En esta imagen Si lo vemos Se ve interrumpido Y no pasa nada De sangre Es el cuadro Que está lleno Y cuál es la consecuencia De los trombos A este nivel Bueno obviamente Lo local La inflamación Porque no hay drenaje Se acumula toda la sangre Pero lo más dramático Es que estos trombos Se desprendan Y vayan a la circulación Pulmonar Y terminen una tromboembolia Que puede ser fatal En un gran porcentaje De los casos O sea Con la muerte En la imagen De la izquierda De la derecha Perdón Ustedes pueden ver Ya una vez reconstruida Esta es la verdadera Circulación de este hombre Entonces paradójico 68 años Hizo trombosis también Trombosis venosa Tenía factores de riesgo Bastante importantes Y este quedó con la Preservó la vida Y no tuvo ninguna consecuencia Por eso les trae Tres ejemplos Diferentes edades Diferentes evoluciones ¿Y cómo desaparecieron Ese trombo? Eso se metió Un aparato especial Que se llama Tromboaspirador Fuimos y los trajimos A nivel de la popita De la rodilla Se extrajo Para liberarlo Porque no había otra forma Por vía percutánea Sin necesidad de abrirlo Pero el mecanismo este No es similar para todos No se puede hacer en todos Sí Sí Pero en algunos otros Lo que pasa es que hay centros Que no tienen Es el tromboaspirador A nivel público No tenemos tromboaspiradores A nivel privado Si contamos con tromboaspiradores Son muy costosos ¿Cuánto cuesta un aparato de estos? El aparato cuesta alrededor de unos 700 mil empiras Y cada insumo Lo que se utiliza para cada paciente Anda alrededor de unos 120 mil empiras Pero solo voy a hacer una reflexión doctor Y una reflexión con espíritu crítico constructivo 700 mil empiras Para un estado Es una cantidad ínfima Una cantidad ínfima Como para que todos los hospitales públicos Estuviesen dotados de esto Porque esto me lleva Y puedo estar yo cometiendo un error No sé Porque ustedes son los que saben de este asunto Pero según lo entiendo Muchos pacientes en un hospital privado Con este tipo de aparatos Pudieron salvar sus vidas Porque fueron intervenidos Para sacar el trombo Pero murieron en un hospital público Porque no había oportunidad de sacarlos Sí, el problema Bueno, uno es el costo de la consola O el tromboaspirador Pero el costo del insumo Anda alrededor de 120 mil empiras por paciente Alrededor Ese es el costo real Más la capacidad instalada Que debe tener un centro Con equipamiento especializado O sea, los angiógrafos Con una serie de accesorios Que son para este tipo de casos Es cierto Lo que usted dice Tiene toda la razón No son inversiones que están Muy lejos de alcanzar Pues si las redirigiéramos Se puede hacer Se puede hacer De hecho En el Instituto Nacional de Cardio Pulmonar Hacemos muchos de estos casos ¿Verdad? Con tromboaspiradores menores Manuales No tan sofisticados como estos Que tienen un menor Porque mire Esto me lleva a preguntarle Yo les agradezco Les agradezco primero Todas estas imágenes Porque estoy seguro Que la imagen anterior Del trombo En la persona Que le amputaron la pierna Esto fue un hospital público Correcto Y el último Que nos ha mostrado Esto fue un hospital privado Un hospital privado Miren Ahí se marca la diferencia Ahí se marca la diferencia Y lo que estamos hablando Y lo decimos Con el mejor ánimo constructivo Con la mejor crítica constructiva El del hospital público Se salvó Porque tenía el aparato Para sacar ese trombo El del hospital Perdón El del hospital privado Se salvó Porque había el aparato Para sacar el trombo El del público Uno perdió la pierna Otro falleció Bueno Son las reflexiones Que nos quedan En este día Internacional del corazón Y que son buenas Son buenas Para que La élite política Que nos escucha Vea la diferencia Muchas veces Que marca la vida O muerte Entre ser tratado Un hospital público Y uno privado No porque no haya interés Porque el médico Pone todo lo suyo Todo lo que sabe En el hospital público Pero si no tiene La herramienta Que puede hacer Y además No puede Ordenar Que lo lleven A un hospital Hospital privado Porque sabemos Cómo funciona El sistema también Reflexiones Reflexiones Me impactan Estas imágenes Doctor Yo le iba a preguntar Sabiendo que son Imágenes reales Que no son animaciones Que tipo de imágenes Son estas Que se miran Tan claras Bueno Esto es una geografía Periférica Aquí estamos En este caso Accedando por la Vía femoral derecha Y ponemos Un catéter Hacia el lado izquierdo Y disparamos Medio de contraste Que es lo negro Que se mira Eso es para contrastar Es lo negro Es el medio de contraste Para ver toda La luz del vaso O sea El interior del vaso En este caso En la imagen De la derecha Se ve claramente Eso blancuzco Que está desde arriba Que sigue La conformación De la arteria Es un trombo Incluso No lo ve empujando Va inyectándose Y va migrando hacia abajo Si uno lo ve Miren que el doctor Haroldo López Dice que es La dimensión De ese trombo En la imagen derecha Eso blanco Que usted mira Jamás lo había visto La dimensión Jamás lo había visto Este es el paciente De Isleño Este es el de 41 años De aquí A este le cortaron la pierna Este que terminó Amputado O sea Que con el aparatito Aquel bien pudieron sacar Ese trombo Era una probabilidad Uno no puede asegurar Correcto Porque por la evolución Puede ser que abajo Hubiese encontrado lo mismo Una carga de trombo Que no pudo No puede haber sido Trombo aspirado No lo podemos saber Pero si era una Era una opción De tratamiento Y en pacientes Relativamente sanos Sin placas De colesterol Ninguno En pacientes sanos Sin placas de colesterol Como se explica Ese trombo Si no es por el El virus este Que todavía Que todavía No se le entiende Al que todavía No se le entiende Estamos aprendiendo de él Y es lo que mencionaba Al inicio Pues Paradójicamente O contradictoriamente Vemos Esta formación del trombo Por mecanismos Fisiopatológicos Muy propios De la infección Con este tipo de virus Por eso recalco Mucho yo Las complicaciones Cardiovasculares Como este escenario También es bien importante Considerarlo Ahora también Debo mencionar Como usted lo mencionaba Carlos hace un momento Esto ha cambiado También la incidencia De trombosis La hemos visto menos Ahora Porque desde que se descubre Que este es un factor Que este es algo Que aparece en el COVID Empezamos a anticobrar Los pacientes De manera temprana Y hemos visto Que esto es menos frecuente Esa es la parte positiva Y eso parte De las autopsias de Italia Donde se demuestra La presencia de trombos En el aparato cardiovascular Depende en el momento Que aparece el paciente Al inicio se está aprendiendo Ya hay cierta información Como usted lo mencionaba Que nos permite Ser un poquito más versátiles En la toma de ediciones Siento que a pesar Que la enfermedad Donde comenzó Fue en China Al final Por lo que yo le escucho A los médicos Como ustedes Italia fue como El que abrió El manual Y proporcionó Información valiosa Para el tratamiento Correcto Bueno Un rol muy importante De los italianos Que en la primera ola De la pandemia Sufrió como España Una cantidad de contagios Y de muertos Pero que en esta segunda ola Del coronavirus En Europa Es uno de los referentes Y ahora se preguntan El resto de europeos Como es que a los italianos No les ha afectado Tanto la segunda ola De la pandemia Lo aprendieron bien Lo aprendieron bien Y siguen aprendiendo Lo aprendieron bien Y lo socializaron Y ahora lo que decía El doctor En los hospitales nuestros Se trata de evitar La coagulación De la sangre Con los medicamentos Respectivos Por eso Tenemos menos colapsos De ese tipo Vamos a la pausa Retornamos Con Sonia Solor Sano Carlos Ramos Y Haroldo López Hoy día Internacional Del corazón Son las 8 con 55 minutos 8.55 minutos Solo restan 5 minutos Para terminar el programa Bueno doctor Carlos Ramos Y doctora Sonia Solor Sano Que Que decirle al público Después de ver Esas imágenes De gente joven Gente joven Y sana Gente joven Y sana Gente de 41 años Y si mal no recuerdo Dijo uno de 24 34 34 años Gente que El problema fue Que se contagio Del virus Generó la enfermedad Pero estaba sana Sin placas de colesterol Y luego vemos Esos trombos Que Que decirle a la gente Que no solo Los que tienen Enfermedades Base Que usted lo dijo Hace algunos minutos Siguen siendo Los de más riesgo ¿Verdad? Estamos claros Pero hemos visto Que no necesariamente Usted Debe tener Enfermedades Base Para que se le complique La salud Con la COVID Entonces ¿Qué hemos aprendido Hoy Día Internacional Del Corazón? Bueno primero Agradecerle el espacio Para la Asociación Dueña de Cardiología Es un gran gusto Que a través De todo este Med del Corazón En diferentes medios Hemos tratado De transmitir Mucha información Para cuidarnos Y me parece Que es importante Que las personas Se lleven El mensaje De no confiarnos Lo decía el doctor López Creo que Eso es importante No confiarnos Utilizar nuestro corazón Para cuidarnos Del corazón En ninguna edad No confiarnos En ninguna edad Correcto En ninguna edad En ninguna edad Máxime ahora Que se está reactivando Más la economía Exactamente Un mensaje general No confiarnos Existe todavía COVID en el medio Hay todavía pacientes Con COVID Y siguen ingresando Y siguen requiriendo De atención médica Hay que seguir Las medidas De distanciamiento Y de Autolimpieza Muchas gracias Doctor Carlos Ramos Doctora Sonia Solorzano Pues igual Agradecemos el espacio Y creo que aquí Lo que tenemos Que se nos tiene Que quedar Como mensaje Es prevenir Seguir Prevenir Como decía el doctor A cualquier edad Porque no solo Queremos vivir más O sea No solo queremos Cantidad de vida Sino también calidad De nada nos sirve Llegar a los ochentas Y ya Estamos Todos enclenques Es lo ideal Es vivir más Pero también vivir mejor ¿No? Sin hacer anuncio Muchas gracias Tiene toda la razón Porque yo pasé diciendo Todo el programa Vivir más Pero ¿Qué caso tiene Vivir más Y vivir enfermo? Así es Entonces cuidémonos Desde ahora O desde Enseñemos a nuestros hijos A cuidarse Desde pequeños Para que seamos Adultos sanos Sabe que esa parte De su exposición Me llegó mucho Y creo que la gente La debe grabar Primero los padres Debemos ser ejemplos De esos niños Pequeñitos Porque ya en Honduras Hay niños De ocho años Obesos Hipertensos Y tomando medicamentos No puede ser Que un papá Tolere eso Si lo tolera Es porque De repente Es igual Que la hijita Que el hijo Obese Pero si el papá No es obeso Si la mamá No es obesa ¿Cómo toleran Entonces Sin juzgarlos? Yo no pretendo juzgar ¿Cómo toleran Que ese niño Sea obeso Ya con hipertensión Y tomando medicamentos? Debemos reflexionar Debemos reflexionar Y ahora Abundan los niños De ocho años Nueve años Siete años Diez años Obesos Hipertensos Y con medicamentos En Honduras Por favor Creo que Hay una tremenda tarea Para todos los padres En Honduras Doctor Haroldo López Gracias Bueno Ya para finalizar En nombre de la Asociación Hondureña De Cardiología Agradecer este espacio Y para la población En general Pues varios mensajes Aunque parezca triado La prevención Es fundamental Es la madre De cualquier Padecimiento Porque lo evitamos No hay mejor medicina Que esta El estilo de vida Saludable Es algo que debemos De tener todos Y en particular En estos momentos De pandemia No confiarnos Insistimos mucho en esto Aunque los tres Lo hemos dicho Pero es un mensaje Que queremos que quede Para el resto De la población El no confiarse Seguir las medidas De prevención El distanciamiento La mascarilla El lavado de manos Son las medidas Que pueden evitar Que nos contagiemos Número dos Al menor síntoma Consultar La detección temprana Marca también la diferencia Hemos visto En estos casos Que les acabo de mostrar Cuanto más temprano Fueron detectados Como el último señor Que rápidamente Buscó asistencia médica La historia final De la enfermedad Fue diferente Y número tres Todo lo que tomemos Tener el criterio Los médicos De que sean Bajo un criterio Estamos de acuerdo Que en la actualidad Falta mucho Que se escriba Sobre COVID Pero lo que está Hasta ahorita Comprobado Los medicamentos Que tienen Algún mecanismo En este momento Que puede ser Que en un mes No sea diferente Aferrarnos a eso Y no tratar De cambiar Lo que ya tenemos Porque en la medida Que van surgiendo Algunos tratamientos Alternativos Esto también Nos ha perjudicado Algún grupo A la población En donde no ha sido La evolución más adecuada Para este grupo De pacientes Entonces Enfatizando siempre Mucho En la En la Cardioprevención En este día Mundial del corazón Y no me resta más Pues que agradecer El espacio Que se nos ha dado El día de hoy Muchas gracias Doctor Haroldo Doctor Azul Orzano Doctor Ramos Falta una pausa Comercial Pero además Falta César Quintanilla Con el tráfico Vehicular Ahora que estamos En fase 2 Con el 40% De las Empresas Con sus Trabajadores Los importantísimos Para tener Para vivir más Y con calidad Hacer ejercicios Y comer bien Y recordándoles Que los que comen bien No necesariamente Son los que tienen Más dinero No es cierto eso Así que Esas dos cosas Si las practicamos Seguro que nos Ayudará En la vida De nuevo Muchas gracias Infinitas gracias A los doctores Haroldo López Carlos Ramos Y Sonia Solorzano Por esta Información Hoy día Internacional Del corazón A todos Muchas gracias Buenos días